Bueno, Basquito y yo le dicen Leymann Espinosa, meterá la pelota al medio, gatiza corazón, gatiza, 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 si te gusta, turrito, metela, pelota al medio, gatiza! ¡Gol! 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 Hermosa, para enterrar Al fondo de la red Baje a Copperfield Baje a Copperfield, de zurra Le cambió el palo al arquero Mancilla A los 44 minutos De este primer capítulo A Guantánamo Derecho Hay que llevarlo a prisión Siempre juega de esta forma Siempre juega de esta manera Copperfield Juega desnudo, hace jugar a la T Hace ilusionar a la T La magia viviente La magia de Rubén Copperfield saca un gol De la magia que tiene en la pierna De zurra lo hizo Rubén Bota, gana la T1-0 en casa Estás escuchando La cadena de gol